El fin de semana el presidente López Obrador presentó su plan nacional de refinación y para analizar este muy importante tema se encuentra con nosotros Pablo Zárate Ramos, el exdirector de información de Pulso Energético, un experto en materia energética. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Leo. ¿México tiene un problema de refinación? México está refinando mucho menos producto del que necesita, es decir, estamos produciendo menos gasolina de las que consumimos y eso implica que dependemos mucho de importación de gasolinas. ¿Y eso es un problema, Pablo? Pues mira, parte del análisis tiene que arrancar de entender si refináramos más aquí en México, ganaríamos más o no. Lo que hemos tenido hasta ahorita son análisis muy generales y decimos si en Estados Unidos hay refinerías que ganan dinero, ¿por qué México no va a ganar dinero refinando? Pero eso es un análisis un poco tendencioso, porque tendríamos que entender cuál es la realidad de la plataforma empresarial que tenemos en México, es decir, Pemex, cómo están funcionando las refinerías y las inversiones exactamente cómo mejorarían los términos comerciales para Pemex. La última vez que publicó Pemex cifras sobre refinación, si no mal recuerdo, Pemex refinación perdía alrededor de 100 mil millones de pesos al ancho. Perde una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque, mira... ¿Mala operación? Mala operación, las plantas están mal mantenidas y la logística en nuestro país no se ha logrado integrar de forma óptima. La refinación es uno de los negocios más complicados del sector petrolero, es un negocio que le llamarían centavero. Depende de márgenes chiquitos y tienes que ser ultra eficiente en cada una de las etapas del proceso, tanto en la planta de refinación como en la distribución y en la logística para poder ganar dinero. Pero, por ejemplo, ellos dicen, miren el caso de Japón, que no tiene nada de petróleo, pero refina todos sus productos para el consumo interno. ¿Qué dices frente a ese argumento? Yo creo que hay que regresar a los básicos de la ventaja comparativa. Sí. Donde tenemos mayores oportunidades de generar valor y donde podríamos participar, pero no hace tanto sentido que lo hagamos. Mira, a mí hay un tema que me parece muy interesante. ¿Y refinación no es uno de esos, dirías? Yo creo que no es tan claro que tengamos una ventaja comparativa en refinación. Sí. A mí me parece muy interesante que el planteamiento de este plan lo hacen como si fuera una lógica de sentido común. Sí. Como si no se le hubiera ocurrido a nadie en el pasado plantear una nueva refinería y como si fuera algo que automáticamente con la inversión va a solucionar los problemas energéticos del país. En realidad lo que están planteando es increíblemente ambicioso. Transformar la lógica del país, darle independencia en el consumo son cosas transformadoras. Podríamos discutir si es bueno o malo, pero son cosas transformadoras. Es una cosa grandota, digamos. Que deberían de anunciar como tal. Sí. En inglés diríamos que son moonshots, le están tirando a la luna, pero lo están anunciando como si fuera algo de sentido común. Eso creo que no está en el mejor de sus intereses. Deberían de estar diciendo, le estamos tirando muy alto, estamos fincando una apuesta gigantesca. Los análisis nos indican que vamos contra corriente, que no es la mejor manera de invertir el dinero, pero tenemos una visión muy específica y queremos llegar allá. Y por eso es válido y legítimo que hagamos esta inversión. Ahora, déjame preguntarte porque entiendo. Ahí veo varias cifras, pero vamos a poner que las refinerías, las seis refinerías que tiene hoy Pemex están al 40% de su capacidad. No sé qué dato tengas tú. Sí, es el 38%. 38% podrían, digamos, tienen capacidad ociosa de 60%. Sí. ¿Para qué construir una nueva refinería, la de Dos Bocas, Tabasco? ¿Por qué no mejor subir la capacidad de las refinerías ya existentes? Bueno, en realidad están planteando... Las dos, ¿verdad? Están planteando recuperar la refinación a partir de la capacidad existente, es decir, mejorar la operación de las refinerías existentes y ampliar la capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación con una nueva refinería. ¿Hace falta la nueva refinería, Pablo? Yo no creo que haga falta la refinería porque podemos tener el mercado abastecido a partir de los productos que importamos, pero también entiendo que hay una visión de autosuficiencia energética. Y desde esa perspectiva, pues hace sentido que hagas una inversión adicional en capacidad para tener productos refinados. Pero, de nuevo, creo que lo que deberíamos estar diciendo es, esta es una apuesta contracorriente, estamos fincando una apuesta muy grande como país y esta es la visión que tenemos. A ver, déjame resumirlo así. Quizá desde el punto de vista económico no tenga sentido el tema de habilitar las refinerías existentes y construir una nueva refinería. Porque importar la gasolina, que es un negocio centavero, pues nos conviene que ese negocio lo hagan en Estados Unidos y nosotros sacar el petróleo que es la pechuga, digamos. Ese sí es negocio de pesos o de dólares, más bien. Ahí hay márgenes mucho más grandes. Entonces, desde el punto de vista económico no parece tener sentido entrarle más al tema de la refinación. Pero desde el punto de vista político, para que el país sea autosuficiente, es otro argumento. Es otro argumento. No, es un argumento político. Es que el país tiene que ser autosuficiente desde el punto de vista energético. Exacto. Y si estamos fincando una apuesta en términos políticos, deberíamos de atender también los criterios económicos. Que es, hay un consenso de analistas en decir, Pemex quizás hoy por hoy no es la mejor plataforma para refinar. México pertenece a uno de los mercados más competitivos en términos de refinación, que es el mercado de Norteamérica. El pasado nos indica que las refinerías tienden a tener sobrecostos, que tienden a tener demoras muy significativas. Hay que atender todo esto. Estamos fincando una apuesta a partir de una visión política que se vale. Pero creo que lo que deberíamos de esperar del Plan Nacional de Refinación, conforme vayan anunciando las distintas etapas, es cómo vamos a atender esto. ¿Cuáles son los procesos que garantizan que vamos a ser eficientes? ¿En qué falló la refinería Bicentenario y cómo vamos a garantizar que no lleguemos a tener algo similar? Bueno, me está regalando una pregunta más nuestro productor. Muchas gracias. Rápida. Y es una pregunta de sentido común. ¿Por qué la iniciativa privada no construye una refinería? De hecho, bajo las reglas de la nueva reforma energética, podrían los privados entrar al negocio de la refinación. ¿Por qué no le entra? Se necesita mucha audacia en este momento con la plataforma logística que tiene México para fincar una apuesta grandota en refinación. ¿Privada? Privada o pública. O de gobierno. Y lo que hemos visto hasta ahorita es que los privados no están dispuestos a fincar esa apuesta. ¿Por qué no es negocio? En contra del consenso de los analistas. Mira, yo no lo plantearía en términos tan tajantes porque muchas ideas de negocio que de entrada parecían malas acaban siendo buenas. Sí. Lo que sí sabemos es que el consenso de analistas hoy apunta en otra dirección y dice está mejor invertido el dinero en otro lado. Ok. Hay que atender esas críticas porque quizás se están imaginando procesos, se están imaginando una planta, una estructura, una manera de operar nueva, novedosa, innovadora. O sea, que permita darle la vuelta a eso. Bueno, ya no me queda tiempo para decirte, pero también piensan que pueden hacer una refinería en tres años y creo que... El consenso plantea que eso es casi imposible. Porque creo que vieron una refinería en la India que sí construyeron, pero la construyó la iniciativa privada, no la construyó Pemex, Manuel. Lo construyó la iniciativa privada con planes ejecutivos ya muy bien orquestados y a partir de eso lo hicieron en tres años. Ojalá lo podamos hacer en tres años, pero deberían de explicar que es un proyecto súper ambicioso con las probabilidades en contra. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a Pablo Zárate, gracias a usted. Muy buenas noches.